¡Suscríbete al canal! ...como promotores, foros, bares, donde uno va y plantea estrategias para que uno pueda tocar y todo salga bien. Y ese tipo de libertades no las teníamos, ¿no? Igual porque en algún punto aceptamos un manejo, pero pues ya las consecuencias pasaron, nos salimos... ...y ahora somos completamente conscientes de nuestro venir, de nuestro quehacer, de nuestro hacer y de lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso es algo que sentimos muy padre. Es justo uno de los motivos fundamentales del día de hoy, que venimos a presentar un nuevo sencillo... ...que es el adelanto de lo que será nuestro nuevo disco. ...están rolando todas las rolas del 1, que lleva ya más de un año de andar rolando... ...y estamos tratando de hacer cada vez mejores canciones, estamos componiendo, estamos metidísimos en la producción... ...y composición del nuevo disco, que digamos que ya tiene todos los... ...y ya está la masa, chile, ya nada más es hacer el molcajetazo para que quede de lujo. Y bueno, la idea es que los temas clásicos la gente siempre los va a poder escuchar con victorios. Siempre va a poder oír Sol de Medianoche, La Noche, Ciudad Sin Guerra... ...pero estamos en la conciencia de que nuestro camino es evolutivo... ...y que estamos tratando de hacer canciones que hagan una nueva historia, como bien nos lo dices, ¿no? Entonces, digamos que dos por uno, te oyes todas las clásicas y te oyes lo nuevo que está sonando, ¿no? Se resumen dos cosas, tocar y tocar y tocar y tocar hasta que termine la carrera de victorios... ...y sacar el próximo material. Visiten en las redes sociales, es el Facebook diagonal LosVictorios con mayúscula... ...el Twitter es arroba LosVictorios... ...y en el YouTube está ya listo el nuevo sencillo para escuchar el audio... ...la rola se llama Me Voy, es producida por un argentino, un amigo que se llama Manu Moreno... ...y ya está también a la descarga en el iTunes. Entonces, pues invitarlos a que escuchen lo nuevo de LosVictorios en las redes sociales... ...y que estén listos porque venimos pronto a Irapuato, bueno, cerca de por acá... ...y todas las fechas están confirmadas ahí en el Facebook. No, no hemos parado desde hace dos años, contestamos todos los teléfonos y llegamos a todo arreglo. Hola, ¿qué tal? Somos LosVictorios, estás viendo Rockcaster TV.